Un pequeño avión monomotor se estrelló frente a decenas de bañistas el sábado en la playa Hampton Beach en Nueva Hampshire. Primero el avión golpeó el agua con la nariz y luego se volteó. El piloto, única persona a bordo, fue rescatado momentos después por los guardavidas y recibió asistencia médica en una ambulancia. Las autoridades y bañistas en el lugar ayudaron a sacar la avioneta del agua. La Guardia Costera, la Policía Estatal, bomberos, el Departamento de Servicios Ambientales y otros organismos trabajaron en el lugar hasta que el investigador de la Administración Federal de Aviación despejó la zona.